¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se acercó un balazo! ¡Una, dos, tres... ¡Todo por la revolución! ¡Vamos, Juan! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Para atrás, para atrás! ¡Cálmalo, cálmalo! ¡Vamos! 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 ¡Escuchen, rebeldes! ¡Escuchen como cantan my dear! ¡Vamos! 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 ¡Otra vez! Bienvenidos a México. Mis hermanos y yo estamos hablando de la futuro de nuestro país. Bien, dejemos este hombre ir. ¿Y quién eres, gringo? No, no. No, no. Pero si no quieres que esta ciudad te quede a los chicos de la muerte, te recomiendo que le dejemos. ¿Y crees que podrías decirme qué hacer, amigo? Oh, debes escuchar a él, amigo. ¡Vamos a eso! ¿Quieres que escasezlo? ¡El americano es un gran! Si yo fuera tú, me hubiera que sacarle ese trío. ¡Vamos! 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 You want to settle this now, friend? You want me to shoot you in the head right now for that poor girl? Okay, but we fight like men, not like dogs. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más hermanos! ¡Now que la gente se ha acabado! ¡Today, la gente se paralizó el coronel! Señor, hay dos prisioneros en la caja que se enfrenten en nuestra parte. ¿Puedes salvarlos? ¡Leave los discos a mí, John! ¡Job! ¡Job, te lo haré! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, sí! ¡Amigos! ¡Tomen sus armas y peleen! ¡Achamos todo la mansión de Allende! ¡La libertad y la prosperidad están a nuestro alcance! ¡Me llamo Abraham Reyes! ¡Aten a mi lucha! ¡Por favor! ¡No hicimos nada! ¡Cierra la pinche boca! ¿Listo? ¡No! 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 ¡Inuncio! ¡No aguantamos a Taidori! ¡Ah! ¡ mereka! ¡Suscríbete! 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 ¡Ready just gets ready to attack Alinde's Mansion! ¡A la mierda con estos pendejos! ¡Ándale! ¿Qué hacen? ¡Hablan pasos, cabrones! ¡Pues van a morir en la calle como perros! ¡A la gloria, compadres! ¡Ariúdenes, un cabrón! ¡Ariúdenes, un cabrón! ¡Te vuelve bien! ¡¡Órale, compadres! ¡¡¡Libertad!! ¡Vamos, mis hermanos! ¡Tomamos la mansión de Allende! ¡Cuidado! ¡Tienen una ametralladura! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al arma de la máquina, John! Podemos usar la gunpowder para abrir la puerta abierta. ¡Vamos a hacer todo esto en posición! ¡Ahora, hermanos! ¡Shoot the barrels! ¡Ahora, fuego! ¡They're running back to sight! ¡Adelante! ¡A la mansión! ¡Fuego! ¡México, les...! ¡Aaah! ¡Que vayas! ¡Fuego! ¡No! 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 ¡No es capaz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ala de! ¡Ay! ¡Qué sorpresa! ¡Ay, Dios! ¡A la mierda con estos pendejos! ¡Ándale! ¡Traigan hachas! ¡Echen la puerta abajo! ¡Oh, compadre! ¡Aquí vienen más! ¡Están subiendo la puerta! ¡Defend the gate, John! ¡Nobody gets through! ¡Let's do this! ¡Defend the cannon, Kevin! ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Date prisa, cabrón! ¡Suscríbete al canal! 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 Si ganas el poder, recuerda por qué querías. Bueno, siga bien, amigo. ¡Vamos!